Si pudiera amarte libre, si fuera eso posible, yo te haría mi mujer. Nos conocimos muy tarde, tal vez fue un tropiezo, la vida es así. Y nos tenemos que esconder, amarnos entre sombras, amor, amor, amor prohibido. Amor, amor, amor prohibido. Amor, 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 amor prohibido, amándonos entre la sombra. Amor, 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 amor prohibido, amándonos siempre es con vida. Amor, amor, amor. Y la gente es implacable, no entienden, nos amamos, es pecado este amor. Nos conocimos muy tarde, tal vez fue un tropiezo, la vida es así. Amor, 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 amor prohibido. Y nos tenemos que esconder, amarnos entre sombras, amor, 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 amor prohibido. Amor, 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 amor prohibido, amándonos siempre es con vida. Amor, 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 amor prohibido, amándonos entre la sombra. Amor, 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 amor prohibido, amándonos siempre es con vida. Amor, 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 amor. 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 Gracias.